Cristina, ¿cómo va? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Recomendaciones? Sí, recomendaciones, bueno, principal, la que sabemos todos, hidratarse. Hidratarse, no llegar a tener sed, porque la sed ya significa que hay un 1% de deshidratación. Cuando hay sed, ya quiere decir que el cuerpo está levemente deshidratado. También tratar de no excederse con el alcohol, porque el alcohol deshidrata, aunque sea algo que nos llama mucho la atención, la cerveza a la tarde y demás, tratar de evitarlo lo máximo posible, porque también genera mucha deshidratación. Comer frutas, verduras, intentar consumir infusiones calientes, enfrías, o los cafés helados, por ejemplo, procesado con hielo, que está bueno, hacerse licuados. Un tereré, como toman algunos. Sí, claro, tereré también. A mí me gusta, al tereré en general no lo tomo, pero el mate, aunque sea no tan caliente, ¿te ayuda, hidrata igual? A ver, no, lo que hidrata al 100% en realidad es el agua. No quiere decir que el mate no se pueda tomar, obviamente, pero que en la mayor cantidad posible esté lo que es el agua. Y si van a tomar algo caliente, estar abajo del aire acondicionado, por favor. Agustina, ¿y el café? A mí me gusta el café cuando hace calor. Sí, muy bien, Clara. Yo también, ¿eh? ¿También? Sí, yo lo tomo bien, sí. Yo puedo tomar un café con 40 grados de calor, pero me lo tomo con el aire acondicionado. Tanto merienda como desayuno me tomo el café viviendo, porque me gusta. Café con aire. Café con aire, sí, sí, sí. Tratar de no transpirar demasiado, porque sí, puede generar deshidratación. Sí, ¿no es energético el café? Porque yo soy del Team Clara también. A mí me gusta el café. Incluso para quienes nos gusta el entrenamiento hay que cuidarlo eso, por supuesto, en esta época y sobre todo a las horas del mediodía y la primera tarde, porque no es saludable. Pero, digo, ¿el café no es una bebida, en definitiva un alimento energético? Eso en realidad va a depender de cada uno. Hay muchas personas que dicen que les genera, que se mantienen despiertos y otras no, pero lo que nos da energía son los hidratos de carbono. Todo lo que son la papa, la batata, el choclo, el arroz, las legumbres, las pastas, todo eso es lo que nos da energía. De ahí viene la energía que necesitamos para vivir en el día a día, digamos, la energía inmediata. Energía, energía lo que se necesita, es lo que falta cuando sube mucho la temperatura, energía eléctrica. ¿Y las harinas? ¿Hay que escapar de las harinas? Ya que hablamos de lo saludable y de lo que no conviene. Lo que suele pasar mucho es que se suele confundir lo que son las harinas, porque hay harinas más saludables que otras. Obviamente una pizza no la vamos a comer todos los días, tampoco está prohibido. Yo soy anti-dieta, no me gusta el tema de la prohibición para nada, pero hay harinas que son saludables, como la integral, la harina de avena, están las de legumbres, harina de centeno. Todas las que tengan fibra son las mejores porque dan bastante saciedad. Ah, y hay que ir por la fruta y la verdura, ¿no? Ese es el camino... Fruta y verdura también. El camino al cielo. Es fundamental porque es agua extra que nos ingresa en el cuerpo. Claro. Mucha ensalada. Sí, sí, sí. Licuados. Granola con yogur y fruta está bueno. ¿Está bueno? Sí, está bárbaro. Lo que son helados. El jugo no se recomienda tanto. Mucho mejor el licuado que el jugo. Mucho mejor el licuado que el jugo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en un jugo uno puede estar consumiendo cuatro naranjas en un vaso. Y lo que se toma en el jugo, en realidad, es más que nada el azúcar de la fruta, no la fibra. En cambio, con un licuado va por ahí una fruta y se consume todo. Da más saciedad a largo plazo y al tener más fibra es mucho mejor para la salud. Que no quiere decir que esté prohibido el jugo, ¿eh? Solo que el licuado para todos los días puede ir. Puede funcionar. Una licuadora y una juguera ahí a mano. Y luz, y luz. Y luz. Y tener luz, claro. A mano. A mano con la manivela, ¿viste? Ahora, ¿qué pasa con el concepto? Las calorías vacías que propone el alcohol. ¿Por qué son calorías vacías? Porque no aportan ningún nutriente. Es alcohol. Son calorías del alcohol. Obviamente uno no recomienda tomar alcohol todos los días, pero, a ver, es algo que uno consume también porque le gusta y porque es algo social. Intentar consumir la menor cantidad posible, dentro de lo posible. Pero, Agustina, un buen vino no aporta nada. A ver, tiene antioxidantes, sí, 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 pero no en exceso. En realidad, lo mejor del alcohol, te diría, es el vino. No es lo recomendable para todos los días, todo el tiempo, pero es lo más recomendable. Pero, en realidad, siguen siendo calorías vacías. No es algo que uno usa para nutrirse. Claro, claro. Y el tema de las frutas. ¿Hay frutas más recomendables y menos recomendables? Yo les pienso entre los cítricos, por ejemplo, que no sé si son bien propicios, además, por el tema de la vitamina D, la vitamina E. Los cítricos tienen vitamina C. Sí. Vitamina E no. Y la... Ajá. Vitamina E viene más de la palta, de los frutos secos, del aceite. La vitamina C está en el kiwi, en los frutos rojos y en los cítricos. No hay alguna fruta que se recomiende más que otra. Yo lo que recomiendo siempre es variedad, porque cada fruta también tiene sus nutrientes, sus vitaminas, minerales. Y comer siempre lo mismo está soportando siempre lo mismo. Después, si hay alguna patología como una gastritis o diabetes o lo que sea, se va a recomendar una más que otra, depende del paciente. Pero yo suelo recomendar siempre que haya variedad. Viste que se practica el ayuno intermitente ahora para no cargar tanto el sistema digestivo. ¿A favor o en contra? Yo soy especialista en lo que es trastornos de la conducta alimentaria. Ajá. Una práctica como el ayuno intermitente en una persona que puede llegar a ser vulnerable para padecer un trastorno alimentario, se lo puede generar. De hecho, tengo pacientes que han empezado con su trastorno alimentario a partir del ayuno intermitente. Yo no estoy en contra, por ejemplo, si una persona cena a las 9 de la noche y no tiene hambre a las 9 de la mañana para desayunar. Hay que esperar para tener hambre también, a veces. Pero no eso del estar pasando hambre y esperar a cierta hora para comer. Porque si uno está pasando hambre, el cuerpo está pidiendo nutrientes. Entonces, hay que nutrirse. Correcto. No es lo más recomendable para mí. Claro. Hay que esquivarle a la sal, hay que esquivarle al azúcar. Moderación todo. Todo moderación. Para agregado, por ejemplo, no, no sé, en un café es lo mejor que no, en un budín tampoco. Yo lo que digo siempre es si querés comer azúcar, o sea, lo que sea azúcar, consumirlo, por ejemplo, no sé, si un día te vas a tomar un helado, vas a un duplén y comés una torta, o si un día querés comerte un chocolate, pero tratar de tener que tener que tener que tener agregado los alimentos. ¿Cómo? Está bueno eso. Te tomo el consejo, ya. Sí, 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 no, prohibir no, salvo que haya alguna patología, como digo siempre, que haya que tener más cuidado con alguna cosa que con otra. La última, yo soy fanático del helado, como Clara, en este caso. Yo también. El helado. Algunos dicen, hay dos bibliotecas, uno dice, no, es buen alimento, sobre todo si es buen helado, por la leche y ahora otros dicen, no, el helado es un veneno. ¿Cuál es la verdad si es que hay? Lo que pienso yo, nadie come helado para nutrirse. El helado es un alimento que se come por placer. Ah, ya está. Vamos, claro, o sea, nadie va a decir, a ver qué helado me como para nutrirme mejor. El helado es un alimento que se come por placer. Obviamente que no es lo mejor por la crema, el azúcar, pero si lo comemos una vez, es algo diario, no pasa nada. Mientras el patrón alimentario de uno sea bueno, que uno consuma lo más saludable posible, que un día te comas un helado, disfrutalo. El tema es que un día no sea todos los días, ¿no? Exacto. Pero si uno lo hace todos los días, también se va a cansar. El tema es cuando uno se lo restringe y lo adquiere todos los días. Ah, está bien eso, la moderación. A ti funciona la cabeza. Yo me quedo con eso.